TURRIALBA DIGITAL TV Desde Puerto Sin Mar 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 TURRIALBA DIGITAL TV TURRIALBA DIGITAL TV TURRIALBA DIGITAL TV sus hogares por medio de Turrialba Digital y estamos acá de mantener largos, estamos celebrando a todas las mujeres en su día, hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer, así que para todas las mujeres, para todas en sus casas, el saludo muy, pero muy cordial, esperando que estén disfrutando bastante de este día especial y que disfruten de este programa que es muy especial, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes el día de hoy, además de tener un invitado súper especial, un gran amigo, un excelente colega, tenemos algunas rifas que nos ha traído este invitado, unas cositas que vamos a estar rifando y ya le vamos a decir la forma, vean, vamos a rifar unos libros de poemas que se llama Poemas desde el confinamiento y vamos a rifar una pizza también el día de hoy, la forma de participar es por medio del Facebook Live, en donde ustedes están viendo ahí, entonces ya les vamos a decir qué es lo que tienen que poner para que puedan participar. Todas las personas que compartan la transmisión van a estar participando y que comenten, ¿verdad? obviamente, y también pueden mandar un mensaje de texto al número 83 05 31 15, 83 05 31 15 y va a estar participando en la rifa de estos poemas, que está muy lindo este libro, se llama Poemas desde el confinamiento, de nuestro invitado. Bueno, él es de todo, es un artista completo, además de ser un excelente pianista, compositor, nos ha representado a Costa Rica en montones de lugares, ya se van a dar cuenta ustedes de quién les estoy hablando, se trata del señor Marvin Camacho, que es un honor grandísimo tenerlo esta noche aquí, don Marvin, bienvenido a Entre Colegas. Muchísimas gracias, Oscar, en realidad el honor es para mí estar aquí compartiendo con usted y con toda la comunidad que se une, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias por haber aceptado, un honor grandísimo, comentábamos ahí entre, detrás de cámaras, que hoy mi pianito se va a ir hinchado para la casa, teniendo esta satisfacción que don Marvin lo pueda tocar el día de hoy, y ustedes van a escuchar algo totalmente diferente el día de hoy, porque ustedes saben que el programa Entre Colegas traemos de todo, le damos la oportunidad a personas que están empezando y en este caso, bueno, un máster, ¿verdad?, del piano, un máster de la música, como es usted, ¿verdad? Entonces, decirle mi gran admiración, ¿verdad?, y agradecerle otra vez por estar en el programa. Marvin, vamos con este paseo, este paseo por la música, este paseo por su vida, ¿no? Nosotros necesitamos que la gente conozca, este, ¿de dónde salió esa espinita musical? ¿De dónde salió, este, los primeros, salió del kinder, salió desde que tenía un año, cuando tocó su primer instrumento, cuál fue el primer instrumento, cuéntanos un poquito de dónde viene esa vena musical. Fíjate que yo empecé muy chiquillo, muy huila, en la barba de cafetales, en la barba de canasteros, en barba nos dicen los canasteros, y cuando yo empecé, tenía nueve años de edad. ¿Y por qué empecé? Bueno, porque la maestra de la escuela, Cecilia Chen Apuy, dijo un día, vamos a hacer un mini festival de música o de arte o de poesía, en fin, lo que fuera, ¿no? Y resulta que nos pidió a todos, tenemos que hacer una poesía o una canción, en fin. Yo en mi casa, de por vida, escuchaba siempre a mi tía, a mi madre, lavando y cantando, ¿no? Que tangos, que Gardel, me lo sé en memoria, te puedo cantar un tango aquí ahorita, me lo sé en memoria. Pero crecí con esa música de ellos, de aquellas canciones, ver a Julio Jaramillo, y toda esa música quedó impresa. Entonces, bueno, me acuerdo que le dije a mi tía, a ver si tengo que presentar el miércoles eso, tía, ¿qué hago? Y me dice, yo le voy a enseñar un paso doble, y me enseñó un paso doble llamado El Rericario. ¿Cantando? Sí. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Prado, le conocí, era el torero de Gran Bras... Y ahí seguía, ¿no? Entonces, esa canción me la aprendí, todavía me la sé, desde los nueve años, y fue lo que presenté en la escuela. Y al parecer yo cantaba bien, porque ya no canto, al parecer cantaba bien. Porque entonces resulta que la maestra, muy asombrada, me dijo, ¡Ay, qué bonito, Marvin, pero qué bien que canta usted! Y de ahí en adelante yo era el pato de la fiesta, todas las asambleas tenía que cantar. Siempre pasa. Sí, sí. Así empezó, así empezó mi vida, hasta que en quinto grado empecé a estudiar piano. Porque la maestra del pueblo, Teresita González de Salas, me oyó cantar también. Y me dijo, ¿usted por qué no estudia piano? Y me empezó a dar clases de piano de ella, don Oren, porque mi familia no podía pagarlas. Entonces me daban clases de piano. Qué curioso, esa persona, que es muy importante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si ella no le hubiera dicho que estudiara piano, tal vez nunca lo hubiera pensado. Posiblemente nunca lo hubiera hecho. Y llegar hasta donde ha llegado Marvin Camacho, ¿verdad?, con ese piano. Entonces, qué bonito, sí, recordar y darle valor a las personas que nos ayudan, que nos dan ese primer instrumento, ¿verdad? A mí, digamos, en mi caso fue diferente. A mí me dieron varios instrumentos, me dieron una trompeta y me dolía, no podía tocarla. Y hasta que me dieron un saxofón y dije, este es el instrumento. Pero qué bonito, ¿verdad? Una persona que le recomienda algo tan bueno, ¿verdad?, como eso, como es la música, ¿verdad?, y poder desenvolverse. Y entonces, cuando usted empieza a recibir las lecciones de piano, ¿cómo sigue ese proceso? Bueno, yo en quinto grado, con Teresita, daba clases con ella en su casa, que aún existe una casa madera antigua en Barba, muy linda. Teresita es la abuela de Memo Madriz, que es un sangranza sofonista de este país, que estudió en Estados Unidos, y es la abuelita de Memo Madriz. Pero resulta que en sexto, cuando yo me graduó, al final hay una actividad en Barba muy importante. Rodrigo Carazo era el presidente de la República en ese momento. Y Marina volvió a la ministra de Cultura. Marina va a entregar a Barba, por cierto, con un turalbencho, con Rodrigo Salazar. Iba Rodrigo Salazar, iba Marina Bolio, Margarita Bolaños Arquín, me acuerdo, a entregar un libro sobre cultura barbeña, indígena, y rescate de pueblos, que es un poco la investigación que ha hecho siempre Rodrigo también. Y me acuerdo que en ese momento, vuelvo a cantar otra vez, porque ya era el acto cultural del pueblo, y Marina me escucha cantar. Y entonces al final, yo ni sabía quién era esa señora, y que todo el mundo andaba detrás de ella, y me dijo, tome una tarjeta, me dice, usted cantó lindísimo. Y me dijo, lo voy a mandar a becado al Castella, una beca al Castella. Y me dice, ese era su papá. Bueno, cuando salió de la sala, nada más le dije, papá, esa señora me dio esa tarjeta. Y me dijo que mañana fuéramos aquí. Y fuimos. Y Marina me becó, y entré al Castella. Sí, qué increíble, ¿verdad? Qué increíble cómo Dios pone esas personas, pone esas oportunidades. Los ángeles. Sí, exactamente, son ángeles que le dan esa oportunidad a uno. Porque tal vez, de lo contrario, no hubiera podido… No, posiblemente no. Fíjate, yo vengo de una familia que yo estaba destinado a ser jornalero, porque éramos gente de campo. O sea, papá era un tipo que había vivido el campo toda la vida, nosotros también somos una familia humilde, que fue creciendo poco a poco, pero yo estaba destinado a sembrar como lo hacía papá. De alguna manera, si Marina no hubiera hecho esta posibilidad en la vida de Marvin Camacho, pues como decís vos muy bien, no hubiera yo llegado al Castella. Llegué al Castella y empecé a estudiar piano con una uruguaya, Norma Remayón, y ahí comencé ya a hacer mis pasos ya más académicamente, ¿verdad? Sí, qué bonito. Ok, tenemos muchas personas que nos están viendo. Tenemos saludos, dice, de Marvin Valladares, doña Helen SC nos está viendo, doña Rita López Salazar también está ahí conectada, doña Maritza Méndez Granados, un saludo a los dos, muchas gracias, doña Maritza. Dice, don Esteban Mata, un saludo al maestro Marvin Camacho Villegas, un grande entre los grandes, fue profe mío en la UCR. También tenemos saludos de Daniel Vega, trompetista, tenemos saludos de Emanuel Gutiérrez, nos pone saludos a los dos. Doña Patti Díaz Alvarado nos dice, de lujo el programa de hoy, un ser humano excepcional. Qué bonito, ¿verdad? Tenemos saludos, bueno, de Víctor Hugo Ramos Arias, nos dice, saludos, don Marvin, un gran maestro y una gran persona. Yo lo tuve de maestro en mi paso por la etapa básica, bendiciones. Qué bonito. No, muchas gracias a todos ellos. Uno es lo que es por ellos también. Claro, muy importante, ¿verdad? Los alumnos, las personas, los amigos y el público, ¿verdad? El público, porque en el momento que usted es un artista e interpreta un instrumento, hay público que lo ve, que lo sigue, que le gusta. No, y como decía el gran poeta Machado, ¿verdad? Se hace camino al andar. Y creo que ese camino al andar, justamente, que es el tal poeta Machado, ese entorno y en la realidad misma de nosotros. Caminamos tratando de construir, ojalá siempre, a veces no, tratando de construir. No, perfecto. Don Marvin, sigamos con este paseo. Usted entra al Castela, ¿verdad? El Castela, para las personas que no saben, ¿verdad? Es un... Conservatorio de Artes. Escuela y colegio, ¿verdad? Fundado por Arnoldo Herrera. Arnoldo Herrera lo funda, el Castella, dedicado a Elena de Castella, una española catalana. Resulta que se convierte en un centro donde habían poetas, bueno, Jorge Jiménez de Red y el gran escultor nuestro, y era del Castella. Por ejemplo, Diego Herra, Samira Barquero, toda esta gente pasó por ahí. Arnoldo Hideo, cuando vino de México a Costa Rica, idea esta posibilidad de un proyecto, y yo entro al Castella a estudiar justamente canto, lo cual nunca hice, la verdad. Porque Marina me oye cantar y ella cree que yo iba a ser cantante. Yo entro de Cabo para cantar, entonces fui a Elena de María Barquero y de Danilo Chávez, ¿verdad? Pero cuando estudio piano con Alma Remayón, que yo ya estudiaba un poquito, ya estudiaba con Teresita en Barba, me interesa más, me empieza a gustar. Pero pasó algo terrible para los pianistas en ese momento, o para ella como pianista, porque yo empecé a componer, a hacer piecitas, cosas muy tontas, muy ingenuas. Y llegaba y le decía, doña Norma, maestra, le digo, vea lo que le traje hoy. Y entonces ella lo tocaba, muy noble y muy linda. Y luego me decía, ¿y la clase de piano? Le decía, mi maestra, aquí no tuve chance, ¿me puedes escribir? No puedo, no puedo estudiar el repertorio. Y me decía, bueno, así no se vale, me decía. Tiene que traer las piezas, pero además hacer piano. Pero ahí comencé a descubrir la composición. Exactamente. Que ha sido mi columna. Exactamente, porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de componer pequeñas cositas, he hecho como 15 himnos diferentes, he hecho, digamos, para el FEA, que uno tenía que estar haciendo canciones, y eso. Y es en base, digamos, a alguna composición, pero ya componer, ya hacer algo que es suyo, era totalmente diferente. Tóquenos un poquito, ¿qué hacía usted cuando tenía 11 años, cuando tenía 12 años y empezó a componer este? Sí, fíjese que cuando yo tenía 14 años se me ocurrió una loquera, una locura de esos carajillos, ¿no? De hacer un concierto con obras mías para varios instrumentos. Y entonces comencé a organizarlo, y ya para eso Marina todavía era ministra, Marina terminó en el 82. En el 81 se me aprueba, me ayuda el ministerio a hacer ese concierto en Barba, y no se me olvida, 9 de diciembre de 1981. Este año cumplo 40 años de haber empezado a componer. Y entonces, claro, Marina organiza todo esto, y presentó 10 obras para diferentes ensambles. Trompeta, cuerdas, piano, me acuerdo, cello, piano. Eran los amigos míos del Castella, escribí para ellos. Sí. Y presenté varias cosas. Y una de las cosas que presenté, que voy a tocar un fragmentito, fue el balsa Marina hoy. Ah, ok. Porque le quise hacer un homenaje a Marina en aquel año, en el 81, por lo que ella había hecho por mí. Yo tenía 15 años y dije, bueno, hay que hacer algo para Marina. Y cerré el concierto con el bals para Marina. Que luego Marina hizo un error, porque Marina lo marcó y lo pegó en su casa. Ese bals no vale la pena, hay que desaparecerlo. Pero Marina lo pegó en su casa, ahí está en una puerta, en una pared. Y yo le decía a Marina, ese bals, Marina. Y me decía, no, es que es verdad. Si era algo así. Sí. Y yo le decía a Marina. Y yo le decía a Marina. Y ahí sí, que ahora es una repetición de un patrón. Qué bonito, qué bonito. Pero imagínese a esa edad, ¿verdad? Empezar a componer. Hacer esas locuras. Claro, buenísimo, buenísimo. Don Marvin, tenemos saludos del señor William Esteban Ramos. Ah, qué bonito. Dice, saludos al maestro Marvin. El maestro él. Michael Hernández nos pone un saludo al maestro. Sí. Don Esteban Campos Astúa, incontable a los músicos turialveños que le debemos tanto al maestro Marvin. Un pilar para la cultura del cantón. Saludos. Y don Daniel Vega nos dice, Marvin es uno de los ángeles de la vida de muchos músicos, a quien agradezco enormemente a la vida por haberlo conocido. Es uno de mis ángeles, mi más grande admiración, maestro. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. No sé si me merezco tanto, pero sí, muchas gracias. Bueno, pues, por algo lo dice la gente, ¿verdad? Entonces, una de las características que nosotros conocemos de usted es la humildad, ¿verdad? También. Pero, cuéntenos, ¿a dónde lo ha llevado la música? ¿Cuántos países, cuántas cosas, qué ha hecho con ese piano ya cuando aprendió, cuando lo dominó, cuando dijo, esto es lo que yo quiero hacer? Sobre todo, digamos, sí, el piano como un instrumento complementario, porque al final fue mala composición, ¿verdad? Yo sacrificé, en mis últimos años, sacrificé el piano más por escribir. Y lo he usado para presentarme en algunos lugares, en varios países. Comencé en el 90 cuando México me invitó. En el 90 me acuerdo que México me invita a presentar mi primera obra para orquesta de cuerdas. En el Festival de la Salle de México. Entonces, viajé allá y presenté un primer concierto. Y desde ahí empezó una relación mía muy fuerte con México. He estrenado varias obras, me han comisionado obras. Acaban de comisionarme hace una semana una obra para Zacatecas, para un cuarteto de Zacatecas. Y ahí, pues, con México tengo una gran relación. Se grabó un disco mío con obras en la UNAM con Sofía Zumbado, la saxofonista, la hija de Luis Zumbado. La gran saxofonista costarricense que lo radica en México. Y, digamos, ese ha sido un ligamen. Pero la música a donde me ha llevado, sobre todo, es a interiorizar, ¿verdad? A redescubrirme, más allá del sonido, en el sonido interno que cada uno debe tener. Y a veces tocar es parte de ese elemento, ¿no? Que te lleva. Pues sí, festivales como el de Lituania. Hace ya, no recuerdo cuántos años, cinco o seis años, se me dedicó a un festival en Vilnius, en el Conservatorio de Vilnius. Y tocaban obras mías todos los días. Y era aburrísimo, porque ya estaba harto de escuchar todas las obras todos los días. Escuchar en los siete haikus, escuchar todos los días la sonata de infierno. Bueno. Pero fue un festival que me dedican. Yo fui a una experiencia en un país totalmente diferente para uno, otra cultura, ¿verdad? En España, tengo mucha relación con España. He grabado allá también la reflexión de Dulcinea, que se grabó en la Universidad Autónoma de Madrid. Y así, pues sí, a diferentes lugares. Pero donde mejor he ido es a mí mismo. A mí mismo, para entenderme a través del sonido y tratar de expresar ideas, construyendo el sonido. Sí, muy bonito. ¿Cuál es lo que usted cree que es lo que más le ha dado a la música? Lo que más usted diga, bueno, gracias a la música tengo esto. Felicidad. Felicidad. Qué bien, qué bien. Y, este, ¿cuál es la canción que usted ha compuesto que más le gusta? De todo el repertorio que tiene. Bueno, los compositorios somos malos padres, porque generalmente decimos que la más reciente es la mejor. Y a la otra le encontramos ya errores, ¿verdad? Sin embargo, sí, efectivamente hay piezas. Hay una danza, la danza chamánica, para dos, para cuatro manos, pero también la tengo versión para piano solo. Que fue basada en rituales chamánicos. Aquí me refiero a una experiencia de vida de tres años en comunidades indígenas. Sobre todo los bribris, bueno, un poco cabe cariño tanto los bribris, con los que trabajamos en el 86, 87, 88. Yo era asistente de Jorge Luis Acevedo Vargas, el decano en ese momento de la facultad. Y un gran etnomusicólogo de este país, el que más ha construido memoria y memoria de origen en el país. Ha escrito muchos libros. Las reservas indígenas de Costa Rica, la música talamanqueña. Bueno, a mí me tocaba acompañar a Jorge. Y en ese ir con Jorge constantemente allá y pasar muchos días en las comunidades grabando y esto, me fui enamorando, ¿sabe? Me fui enamorando de esas melodías, melodías como esta, me acuerdo. Esa es una melodía bribris. Claro, una reconstrucción, porque lo que nosotros hacemos es una reconstrucción de esas melodías y es nuestro propio imaginario. Jorge la toma y hace una cantata, la cantata mamaduca, donde él incluye esta melodía. ¿De dónde, perdón, de dónde sale, digamos, una melodía como esa? Porque es una melodía bribris, ¿verdad? ¿Ellos la cantaban, tenían una canción o tocaban? A ver, ellos sobre todo son cantantes, ¿verdad? Son cantores, no cantantes, cantores, porque se me oye y me matan. Cantores. Ellos, digamos, no conciben que nadie pueda, no pueda cantar, ¿verdad? Entonces, yetzoque es una expresión en biblia que significa yo canto, yo suelo cantar yetzoque. O sea, yo suelo cantar porque la canción la usa el curandero para sus rituales, la canción sirve para unir a la comunidad cuando un sorbón se canta y se baila, la canción es para el dolor, la canción para el armadillo, para la mariposa, la canción porque yo me... para muchos elementos. Por eso el yetzoque tiene un contenido muy fuerte en la expresión literaria. Yo suelo cantar yetzoque. Entonces, es muy de ellos. Yo diría que el instrumento más importante de los pueblos originarios es el canto. Luego puede haber percusión y otras cosas que se quiera decir, ¿no? El pueblo Bribri es la zona... La zona de Tlalancas, el Caribe Sur y hacia arriba. Es Amor y para arriba, ¿no? Perfecto. Tenemos más saludos. Tenemos a don Wagner Daniel Soto, nos dice saludos. Ahí Marvin, excelente persona. Bueno, doña Damaris Pereira Loaiza nos pone reportando mi sintonía desde San Joaquín de las Flores de Heredia. ¡Qué bonito! Ya está cerquita, ¿verdad? Cerca de mi barba. De la casa. Y María Eugenia Castro nos dice, ¡qué bella melodía! ¡Qué bonito! Bueno, no han escuchado nada. Ahorita cuando venga el momento del chivo va a ser algo fantástico que tenemos para ustedes. No haga expectativa, no haga expectativa. Sí, va a estar demasiado bueno. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte comercial para seguir hablando aquí con nuestro invitado al día de hoy, don Marvin Camacho. Pero le recordamos que usted puede mandar un mensaje al 8305-3115. 8305-3115. Y va a estar participando en la rifa que tenemos de cinco libros de poemas. Se llama Poemas desde el confinamiento. Este es un libro de poemas de una recopilación de varios poetas en donde está también la autoría de don Marvin Camacho. Entonces, ya ahorita vamos a leer algún poema de esos y también va a estar participando en la rifa de una pizza. Así que todo el mundo a poner mensajes y a compartir este Facebook Live y ya volvemos. Vamos a unos pequeños comerciales y volvemos. No se vaya. ¡Aquí de esa alegre entre colegas! ¡Entre colegas! ¡Aquí de esa alegre entre colegas! Además, pruebe nuestra deliciosa Pizza Suprema. Teléfono 87-5249-18. Estamos para servirles. Horarios sábados de 12 a 9 y domingos de 12 a 8. ¡Alquimos Pizza! ¡Pizza! 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 Academia de Taekwondo Kungang Turrialba. Estamos ubicados frente a la panadería castellana en los altos de la tienda turrialbeña. Academia de Taekwondo Kungang Turrialba. Tenemos 21 años de experiencia en la enseñanza del Taekwondo. Taekwondo Formación Deportiva y Competitiva. Grupo de Juegos Deportivos Nacionales. Clases para niños, jóvenes y adultos. Te invitamos a ser parte de nuestra familia deportiva. Maestro Maynor Obando Sánchez. Cinturón Negro Sexto Dan Internacional. Excelente equipo profesional de profesores para la formación de sus hijos. Para cualquier información, llámenos al 88-11-75-58. Academia de Taekwondo Kungang Turrialba. Sistemas Rodríguez y Asociados. Apoyamos el Quédate en Casa. Ofrecemos todo lo necesario para teletrabajo. Chromecast. Webcam. Impresoras. Computadoras. Bases enfriadoras. Servicio de reparación y mantenimiento. Además, tenemos la nueva línea para entretener a niños desde casa. Horario de lunes a viernes de 8 y 30 a 6 pm. Jornada continua. Además, puede llamarnos al 25 56 20 00. Sistemas Rodríguez y Asociados. Saludos desde México. Siempre es un placer escucharte, Marvin. Un abrazo. Otro gran compositor también, Fernando. Tiene un programa de radio muy lindo en la UNAM. En la UAM, perdón. Muy bien. Saludos. Y don Javier Mata Ramos. Saludos, don Marvin. Tenemos una reunión pendiente. Más ahora que se puede degustar la pizza de Pablo. Excelente invitado. Ok. Perfecto. Vamos a hablar un poquito. Yo sé que tenemos tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas de qué hablar. Pero vamos a hablar un poquito del presente. Vamos a hablar del libro, de la poesía, recordándoles a todos nuestros televidentes y a la gente que nos está viendo por el Facebook Live de Turialba Digital, que para participar puede mandar su mensaje al 8305-315 para participar en la rifa de los libros que tenemos, que se llama Poemas desde el confinamiento y la rifa de la pizza. Que al final, después del chivo, vamos a estar haciendo la rifa. Y vamos a hablar un poquito de poemas desde el confinamiento. A mí me suena como pandemia eso, ¿verdad? Sí, claro. Pero me siento sin pandemia. Ok, perfecto. Entonces, cuéntenos de dónde sale esta idea de poemas desde el confinamiento. Y, como le digo, la música con la poesía va muy de la mano, ¿verdad? Es ser artista. Entonces, cuéntenos de dónde sale esto y esta idea, ¿verdad? Pues fíjese que la poesía estaba muy ligada a mí porque yo estudiaba en el castellano música, o sea, piano, pero estudiaba poesía también. Lleva poesía con Osvaldo Sauma, un gran poeta que está aquí en Costa Rica, Costa Rica, en allá. Y Osvaldo, pues, me ayudó mucho y Carmen Ogall en la poesía. Entonces, yo siempre he ligado. De hecho, en mis obras es muy normal y la gente que ha visto mis obras, en los estrenos, ven que aparecen textos a veces en las obras. Gente hablando. Me acuerdo cuando estrené el concierto iniciático para piano y orquesta con el cubano Leonardo Gel. Al final aparece un texto, un texto de Derrick Walcott, premio Nobel, que vino a Costa Rica, estuvo en el estreno. Derrick Walcott viene y yo uso, de hecho viene invitado por la universidad, y uso textos de él. Entonces, digamos, la poesía siempre he estado muy presente en mi obra, admiro mucho la poesía. Pues, yo no podría decir yo sea un poeta, la verdad que yo escribo poesía, pero me parece muy atrevido decir que yo sea un poeta. Sin embargo, este proyecto fue un proyecto desde la cátedra de arte que yo dirigí por varios años. Entonces, cuando se presentó la pandemia el año pasado, yo reuní a todas las sesiones y les dije por virtual, hagamos un proyecto. Los que quieran escribir poesía, yo busco aquí la forma de cómo publicarlo, en fin, con la universidad. Entonces, aparecieron grandes escritores. Macarena Barahona, que bueno, son grandes poetas costarricenses, ¿verdad? Ni hablar de Ana Cristina Rossi, los que han leído La Loja de Gandoca, por ejemplo, es una obra, una novela de Ana Cristina Rossi. Claro, muy conocida. Sí, hay de Rebeca Montero, Don Ronald Solano, que es un gran escritor también, psicólogo y escritor, literato, y este servidor. Entonces, fuimos los que respondimos el llamado. Muy bien, muy bonito este permiso. Vamos a enseñarles el libro que se llama Poemas desde el confinamiento. Vean qué bonito que está el libro, ¿verdad? Aquí está. Vamos a estar rifando cinco ejemplares de estos, ¿verdad? Poemas desde el confinamiento, que está muy lindo. Y Don Marvin, permítame pedirle que nos lea uno de estos poemas, ¿verdad? Claro, claro. Aquí tenemos el libro para que usted lo pueda ver bien. Poemas desde el confinamiento, ¿verdad? Está muy lindo. Entonces, ¿cuál es su preferido? Bueno, podría ser el primero que introdujo toda la serie. Ok. Como somos cinco poemas, cada quien tuvo una parte, ¿verdad? Eran cinco poemas por cada escritor, que fue lo que delimitamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a escuchar uno de los poemas. Voy a leer, a compartirles el primero, a raíz de lo que hablábamos de la música y la felicidad y la introspección, ¿verdad? Sí, claro. La música yo creo que nos llama a todos a repensarnos, a ser introspectivos. Y entonces, este se llama introspección. Dice, mirarnos adentro, como decir, mil fábulas ancladas en la memoria, caravanas de rostros, lágrimas, desvelos, páginas de un recuerdo que aún no concluyo, amigos, alegrías, ausencias, noches que ven lejano el día, ocarinas, ocarinas cortando el silencio del atardecer, rituales del ancestro, cafetales sembrados de mi infancia, una guitarra en el rincón de la casa y el viejo piano que ya no suena. Mirarnos adentro, polifonía de los recuerdos amarrados a una sonrisa, besos, miradas, meditación de lo inconcluso, nacimiento, vejez, mis años y la vida. Mirarnos adentro, como decir un andamio de conocimientos, la construcción de un círculo, tantas palabras, esperanzas vivas, introspección. Muy lindo, muy lindo, excelente. Don Marvin, dígame, bueno, hoy vamos a rifar cinco de estos ejemplares de poemas desde el confinamiento, pero si alguien no es favorecido en la rifa y quiere el libro, ¿cómo hace para…? Bueno, es un libro que está en este momento en la Universidad de Costa Rica, obviamente por la pandemia no era abierto para adquirirlo, pero está en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y se maneja en la gestión de arte o eventualmente en la librería, pero en este momento podrían comunicarse a través de mí o contactarme y yo podría ayudar con la adquisición del libro eventualmente. Muy bien. En realidad es un libro que surgió como una propuesta, ¿verdad?, no en el afán comercial, sino en el afán de hacer poesía desde el confinamiento. Sí, sí, qué bueno, vieras que uno de nuestros patrocinadores es el señor César Loaiza, que es el profesor de inglés de la Escuela Genaro Bonilla, y él es poeta también, ¿verdad?, además de ser profesor, y nos está patrocinando, y está patrocinando su libro también de poemas tácitos, y vieras que está muy bonito también, y la pandemia le brindó también como ese tiempo, ¿verdad?, para poder escribir… Sí, al final de la pandemia yo creo que nos brindó muchas posibilidades de reinventarnos, ¿verdad?, en muchos campos. Tenemos saludos de Óscar Muñoz Barbosa, dice, incontables músicos, hemos pasado por la tutela del maestro Marvin Camacho. Un excelente ser humano, un saludo. Y don Rolando Solano Montoya nos dice, saludos profesor Marvin, mil respetos. Qué bonito. Muy bien, vamos a hablar un poquito de pizza. Vamos a hablar de pizza hoy, porque, mira lo que tenemos ahí, y era la delicia que tenemos ahí. Ni se las enseño porque se les hace… bueno, sí, ahorita. Pero, tenemos una pizza riquísima el día de hoy, y tenemos la rifa de una pizza, ¿verdad?, que es Alquimus Pizza. Alquimus Pizza. Alquimus Pizza es otra propuesta, ¿verdad?, que en tiempos de pandemia sale, usted está apoyando a un emprendedor turelbeño, ¿verdad?, que se llama… Bueno, es un emprendimiento de Pablo Vázquez, ¿verdad?, compañero. Y yo, pues en algún momento, con todo lo que ha sucedido, pues obviamente eres un chef que ha graduado y todo, y yo le dije, bueno, hay que hacer algo, ¿no?, creemos algo. Y él me hablaba de esta posibilidad, de este negocio, y le dije, bueno, vamos, yo ayudo un poco a empujar el barco y usted póngale. Sí, qué bueno. Y surgar alquimus pizza. Qué bueno, qué bueno. Y nos contaban hace un rato que ya está la gente respondiendo mucho, ¿verdad? Sí, vieras que estamos muy contentos, muy agradecidos con la comunidad turelbeña y aledaña, porque sí, creo que es un muy buen producto. Él trabaja mucho la pizza estilo romano, que es una pizza delgada, pero bien, más contenido que masa. Exactamente, sí, es que yo, bueno, yo que lo conozco a él y que lo he visto su trabajo, ¿verdad?, cuando trabajaba donde Freddy Chubo, ¿verdad?, que estuvo ahí de chef. Sí, y entonces, riquísimo, todo lo que hacía, perfecto, ¿verdad?, entonces me imagino que esa pizza está y ahorita la vamos a probar, es lo mejor de todo. Así que, y también usted puede participar por una pizza de Alquimus Pizza, que es nuestro patrocinador también del día de hoy. Entonces, pongan su mensajito, ¿verdad?, al 8305-315, o a las personas que están por el Facebook Live, que nos están compartiendo esta publicación del día de hoy, también van a estar participando en esta rifa. Tenemos saludos para el señor Natán Aguzzi, que nos está viendo, y tenemos el saludo también para el señor Esteban Mata. Esteban Mata, también es emprendedor, el profesor de música, pero en un momento él dijo, me va mejor cocinando y haciendo mis propios productos, entonces se puso una empresa que se llama Mejitico, porque la esposa de él es mexicana, entonces están haciendo comida mexicana, costarricense y riquísimo también, riquísimo, y le está yendo muy bien. Entonces, para mi amigo Esteban Mata, que está ahí viéndonos, el saludo muy cordial. Este, tenemos saludos de Rachel Aguilar, sumamente deliciosa la pizza. Ah, esa es otra cliente satisfecha, ¿verdad? Don Marvin, cuéntenos… Y la pianista también. ¿Pianista? Ah, qué bien, qué bien. Bueno, qué bueno. Este, cuéntenos la etapa básica, qué está pasando con la etapa básica en estos momentos de pandemia, ¿verdad? Me imagino que no hay presencialidad, o si se puede… No, la etapa básica, bueno, como tú hablas de Costa Rica, no hay presencialidad, sino que ha sido virtual, a través de Zoom, hemos trabajado, las clases no se detuvieron. Fue un momento, pues, no para nosotros, para el planeta entero, un momento de incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabíamos hacia dónde íbamos, pero bueno, al principio costó, pero nos reacomodábamos y las clases se han seguido dando. En algunos casos yo pedí espacios, ¿verdad? Para poder trabajar físicamente con algunos, sobre todo pianistas, y trabajamos bajo un protocolo súper exigente y un tiempo para ver algunos detalles, porque no es tan simple, ¿verdad? Sí. Hacer piano a lo virtual o una clase instrumental. Es que no es lo mismo. No es tan simple. Hay personas que me dicen, ah, es que ahora hay muchos tutoriales y yo puedo… No, pero no es igual. Hace falta el profesor, sí. Yo hablaba de eso con Rachel, justamente esa alumna mía, y yo hablaba con Rachel el otro día de lo difícil que podía hacer, porque muchas veces yo le decía, estaba tocando un preludio de bajo, y yo le decía, a ver, hay algo que estás haciendo mal en la escala, pero a ver, asomar la pantalla un poco más, y nos reíamos tanto con este chiste que el otro día, que estuvo aquí en la casa, vino desde allá a su casa en Grecia, creo que es, hasta acá, y me decía, sí maestro, me dice, es que yo venía a la cámara y pronto se quedaba pegada, y entonces algo que usted resuelve, en una presencialidad en un segundo, pasábamos diez minutos, pero la etapa básica siguió, sigue, y ahí estaba firme con lo que ha venido haciendo. Curiosamente, el año pasado aumentó la matrícula en media pandemia, o sea, en agosto hubo más gente matriculada, y yo creo que todos los trabajos han resultado muy bien, muy bien. Este año, pues, estamos entrando otra vez en virtualidad, esperaríamos, Dios primero y Dios mediante, que ya a partir de julio hablemos de una segunda parte de presencialidad con los controles y los protocolos, ¿verdad? Ok, este, bueno, hay personas que nos están viendo, la mayoría me imagino que músicos, amigos, ¿verdad? Pero, este, hay personas que no saben qué es la etapa básica, entonces, cuéntenos, ¿cómo empezó la etapa básica? Usted es fundador de la etapa básica, ¿verdad? La etapa básica es un proyecto bellísimo, que no, el primero no fue Turrialba, la etapa básica es un proyecto que nace con Miriam Acami, que Dios goce Miriam, Miriam Acami, directora Coral, empieza con Miriam, empieza con un proyecto que ella propone, Jorge Acevedo Vargas, Enrique Cordero, allá en San José. Jorge, cuando vine a Turrialba, yo ya trabajaba en la Universidad de Costa Rica allá, era asistente del decano y era también profesor de algunos cursos de San Ramón, de la sede occidente, y Jorge un día en mi casa estábamos reunidos y me dijo con un grupo de gente, vamos a abrir una etapa básica en Turrialba, estamos en eso, ha habido cartas, ha habido un señor Carpio, un señor Monestel, se refería a un Álvaro Carpio y a un Edwin Monestel, gran maestro también. Sí, claro. Y entonces me acuerdo que me dijo Jorge, Marvin, necesitamos a alguien de los fundadores que vaya allá de San José, que vaya por San Pedro, allá está un Edwin Monestel que va a trabajar una parte y usted trabajaría la otra parte si usted quiere asumir este reto. Y yo dije, Turrialba, Turrialba, yo nunca he estado en Turrialba, pero bueno, me sonaba muy largo. Sí. Y le dije, pero yo, yo voy, voy a trabajar, voy a trabajar, vamos. Y entonces llegué aquí y me acuerdo que me recibió don Edwin Monestel, don Álvaro Carpio, y hay una tercera persona que no recuerdo el nombre de quién era, la verdad. Pero me acuerdo muy bien don Álvaro Carpio y don Edwin Monestel que me reciben para iniciar todos los trabajos que se iban a hacer desde la etapa básica. Don Edwin se encargaba de algunos teóricos, empezó a formar una banda, tenía una rondalla, me daba clarinete porque él es clarinetista, y yo asumía piano, asumí coro, asumí teóricos, o sea, nos dividíamos ahí un poco el programa entre los dos, y fue muy interesante porque, claro, a partir de ese concepto ya empezamos a levantar una etapa básica. Al principio costó, costó mucho, hubo momentos, grandes luchas, directores, de directores en las sedes, algunos estuvieron siempre apoyando, otros no tanto, se daban situaciones de situaciones, y ahí está, la etapa se mantiene más de 30, ya 34 años, me parece. 34 años, bueno, es un poco la cuenta, la verdad, pero sí, más de 30, oficialamos 30 años, hace 30 años de aniversario, hace como 3 años, como 33, 34 años. Qué bonito, hace un rato recordábamos, don Marvin no se acordaba que fue maestro mío también en la etapa básica, y bueno, de lo mejor, lo que pasa es que fue un paso muy rápido por la etapa básica, y después yo me fui a tocar con conjuntos y eso. Yo voy a buscar que es que el maestro era muy aburrido, seguro, y se fue rapidito. No, no, todo lo contrario. Tenemos saludos del señor Emanuel Gutiérrez, dice, un saludo para Oscar, muy buenos recuerdos de cuando fue mi profesor de música en el Liceo de Santa Teresita, y también para el maestro Marvin, pilar fundamental en mi formación como músico, y también… Gran guitarrista este chico. Ah, qué bueno, también como persona de parte de Emanuel Salazar, claro que sí. Gracias, Gutiérrez. Sí, qué bonito, saludos muy cordiales. Que ahora está llevando guitarra en la UCR allá de San Pedro, dentro de la carrera. Qué bueno, perfecto, qué bonito. Marvin, vamos a ir a un corte comercial otra vez, recordándole a todo el mundo que si quieren participar en la rifa de los libros y en la rifa de la pizza, me pueden poner un mensaje al 8305-315. 8305-315, un mensaje, puede ser por WhatsApp, si ustedes quieren, y ahí lo vamos a estar viendo y vamos a hacer la rifa. Y después de esto viene el momento del chivo. Entonces, me imagino que es algo tan comprometedor para una persona tan profesional, porque el chivo, bueno, me imagino que desde hace años usted no hace algo así, tan loco como hacer… No, pero no sabía que tenía que hacerlo, pero lo vamos a hacer. Así es el chivo, ¿no? Eso es un chivo, eso es un chivo, precisamente. Un chivo es, ¿cuál se sabe? Bueno, cantemos esa. Entonces, vamos a hacer el momento del chivo después de este corte comercial que tenemos. Y después del chivo, vamos con las rifas para ver cuáles son los ganadores de los libros y el ganador de la pizza también. Perfecto. Muy bien, no se vayan, quédese porque viene el chivo. Bar y restaurante treinta y tantos. Le ofrecemos costifrijo, pinchos, pizza, nachos, ceviche, pastas y muchos platillos más. Además, deliciosos cocteles. Estamos abiertos de lunes a domingo de once del día a diez de la noche. También puede pedir por express al número 85228919. Bar y restaurante treinta y tantos. Un ambiente diferente en Turrialba. Somos librería fantasía. Algo más que una librería. Con más de treinta y cinco años en el mercado. Le ofrecemos artículos escolares, de oficina, tecnológicos, juguetería, regalos y más. Le atenderemos con un excelente servicio. Queremos satisfacer la necesidad de todos y cada uno de nuestros clientes. Ofreciendo un personal altamente capacitado en todos nuestros departamentos. Siempre con productos innovadores. De gran variedad. Con alta calidad y precios justos. Librería fantasía. Algo más que una librería. La poesía libera el alma y además engrandece el conocimiento. Soy César Pereira Loaiza, nativo de Javillos, en Turrialba. Y quiero presentarles mi libro, Poemas Tásicos. Un libro con poemas que van a hacer surgir todos los sentimientos que tenemos en nuestros corazones. Hay dos poemas aquí. El poema titulado Los Abrazos y el otro titulado Quién. Que están dedicados al 100% a la pandemia que nos afectó en el año anterior. Este libro lo pueden encontrar por medio de mi persona. Me pueden contactar por el Facebook César Loaiza. O también a mi teléfono 88665787 vía WhatsApp o vía mensaje. La vida es alegre entre colegas. Entre colegas. Muy bien, seguimos entre colegas aquí viendo un montón de mensajes que nos están poniendo todas las personas que quieren participar de la rifa que tenemos de los libros de poemas desde el confinamiento que está lindísimo este libro y también de la rifa de la pizza. Así que, todo el mundo bien atento. Y llegó el momento del chivo. El momento del chivo es una embarcada que nosotros le pegamos a los participantes del programa. Pero qué bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar un pedacito de una canción porque hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Don Marvin, con respecto al Día Internacional de la Mujer, bueno, hay mujeres importantes en mi vida, mi mamá, mi esposa, mi hija Dana, pero muchas personas, mis hermanas, maestras que hemos tenido. Yo no sé si usted quiere saludar a alguien también en este día. En realidad, todas las mujeres que están y que nos están viendo, que nos están en contacto, este día no es el Día Internacional de la Mujer, son todos los días del año. Todos los días. Porque las mujeres han construido y por un asunto de patriarcado, pues se ha eliminado, esa es la figura femenina de la sociedad, cuando es la figura fundamental en la construcción de la cultura y de la sociedad. Así que un saludo a todas las mujeres en este día que se decretó oficialmente como Día Internacional por razones históricas. Y sí, en mi vida ha habido mujeres muy importantes, mi madre ya no está, ya ella pues murió hace tres años. Han habido mujeres como mi tía Olga, que aún vive, a quien le debo las canciones que aprendí de niño. Ah, qué bonito. Y muchas mujeres, maestras como Cecilia Chena Pui, que descubrió a un Marvin Cantor y me metió en la música porque se le ocurrió, en esa locura Cecilia, una Marina Bolio, ministra de Cultura, que me dio una beca para estudiar. Sí, qué bueno. Entonces, claro, mujeres yo creo que los hombres debemos tener muy claro el papel preponderante de la mujer en la construcción social. Sí, perfecto. Así que saludo para todas las mujeres que nos están viendo, todas las mujeres importantes en nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos con este chivo dedicado a las mujeres. Entonces, esta canción es una canción del señor Frank Sinatra, ¿verdad? Frank Sinatra la hizo popular. La hizo popular. Esa Frank Sinatra fue el que la ideó, digamos, la llevó a un plano de popularidad, pero no la compuso Frank Sinatra. En realidad, se la atribuye a él. Sí. Pero en realidad, la música es de Jacques Tribut y de Fran François, o sea, que eran franceses los que trabajaron en el tema de, los descendientes de. Sí. Pero es Frank Sinatra quien populariza y quien hace esta canción tan importante y la gente incluso piensa hoy por hoy, o todos pensamos a veces que es de él. Sí. Sí, eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar una versión que, curiosamente, la hizo en español Vicente Fernández. Sí. Entonces, esta canción es muy linda, se llama A mi manera. Entonces, nunca la hemos cantado juntos, nunca. Además, ni siquiera la he tocado. Don Marvin tiene ahí la partitura, ¿verdad? Entonces, él la va a tocar. Vamos a chivear. Vamos a chivear. Y cualquier error es parte del chivo. Entonces, vamos con este tema A mi manera. Vamos, maestro. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, se los diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás, viví un amor que para mí fuera importante. Y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más. Que otro cualquiera. Si bien, todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané o tal vez gané. A mi manera. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, excelente, excelente este chivo que teníamos en este momento con este tema bien bonito a mi manera. Don Marvin, preséntenos ahora una canción de su autoría que regularmente en la hora del chivo la gente viene y toca una canción popular, una canción que se sabe, una canción de alguna otra persona. Pero hoy vamos a poder disfrutar una canción compuesta por usted, alguna que le guste mucho, que sea importante. Explíquenos un poquito por qué y nos deleita. Hoy lo vamos a hacer diferente. Muy bien. No va a tocar nada mía. Ok. Si no, que usted me haga una idea para yo componer aquí. ¿Verdad? Entonces, aquí en la escala tenemos muchos sonidos. ¿Verdad? Hay 12 sonidos traumáticos. Sínteme cuatro notas. Cuatro notas. Vamos a ver la. La. Re. Re. Ajá. Sol. Sol. Y do. La, re, sol, do. ¿Lo quiere así o para abajo? Como usted quiera. Ok. Entonces, esto es la, lo que dijo el compañero Oscar, re, sol, esto es do. Vamos a hacer un momento de creatividad y de improvisación con eso. Qué bueno. Entonces. Entonces. Vamos a hacer un momento de creatividad y de improvisación con eso. Qué bueno. Ahí está su pieza. Qué bueno. Ese se llama La Rapsodia de Oscar. De eso. Muy bien. Qué bonito. La Rapsodia de Oscar y él la resoldó. Qué bonito. Ah, bueno. Muchas gracias. Es un honor. Deléitenos con otra canción, maestro, por favor. Ok. Es muy poco, o sea, este, no se ve mucho esto. Este género, se puede decir que es música clásica, ¿verdad? Se le ha llamado música clásica, música académica, música formal. O sea, a mí, son términos que los musicólogos terminan todavía debatiéndose. Académica le han dicho algunos. A mí, la verdad que clásico no, porque música clásica la conocemos todos, ¿no? Ajá. El clásico responde a una época, al siglo XVIII. Pero bueno, prácticamente hoy por hoy le llamamos a esta música, música contemporánea. O sea, que es de este momento. O sea, todo lo que estamos haciendo en este momento es contemporáneo. Ok. Sea cromático, sea tonal, sea popular, es contemporáneo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a interpretar en este momento? Pues voy a hacer un fragmento de la danza de los chamánicos, ¿verdad? Que justamente hablaba al inicio de esa cultura indígena, esos pueblos originarios, ¿no? Y cómo el imaginario del compositor juega, ¿verdad? Con esos elementos. Entonces, voy a hacer un poco de los chamánicos. Un fragmento. Paramos-y. Música Música Qué bonito. Eso es un fragmento de Chamán. Wow. Estas obras se presentan con qué clase de instrumentos? Depende, digamos esta obra es una obra para cuatro manos, o sea no es un fenómeno, son dos pianistas según piano y se trabaja a cuatro manos. Sin embargo son obras algunas que se percutan, yo he trabajado estos elementos también con orquesta, por ejemplo la Sinfónica Nacional había estrenado mi preludio, mi poema sinfónico de las esferas, en la que uso estas armonías y juego con estos elementos a nivel de orquesta sinfónica. O pues con muchos otros instrumentos que el compositor idea en su imaginación. Qué bonito. Don Marvin, tenemos saludos, dice Doña Deyanir Alvarado, excelente compositor, músico y persona. Saludos Marvin. Muchas gracias. También saludos cordiales a Oscar, muchas gracias. Y tenemos saludos de Don Edwin Monestel, le pone saludos maestro. No, maestro él. Eso. Doña Pati Díaz Alvarado nos pone lo que todos pensamos aquí, genio. No. Gracias. Enidio Navarro nos pone excelente maestro, la improvisación. Y Rachel Aguilar, bravo. No hay palabras. Muy bien, tenemos muchas personas que nos han estado mandando su sintonía, nos han estado reportando. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tal vez nos regala la última cancioncita y mientras tanto yo voy a ir con Josué porque él está apuntando todas las personas que están en sintonía para decirles cuáles son los ganadores del libro y los ganadores de la pizza. Entonces, yo me retiro un momentito para ver quiénes son los ganadores y cuando vengo traemos. Mientras tanto, usted nos deleita con una canción, por favor. Bien, voy a jugar ahí con un tema del homenaje a Lorca. Un poco español, un poco flamencado ahí porque el homenaje a Lorca pues responde a un gitano importantísimo, a Federico García Lorca, ¿no? En un poema de él, bellísimo, ¿verdad? Donde él dice, si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. Y el cegador ciega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Desde mi balcón abierto. Desde mi balcón abierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos, vamos a ver, los que nos mandaron por mensajes. Bueno, primero tenemos una información muy importante que nos pasa nuestro amigo Eduardo Hernández. Dice que el primer Día Internacional de la Mujer conmemoró una manifestación de trabajadores que se había realizado en Nueva York en 1857. Pero el suceso que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer fue el incendio en la fábrica Triangle en esa misma ciudad, el 25 de marzo de 1911, que causó la muerte de 146 trabajadoras. La mayoría de ellas jóvenes inmigrantes. Qué bueno, verá, tener un poco de información, verá, de lo que es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es trabajadora, verá, empoderada nos dicen. Qué bonito. Entonces, bueno, vamos a ver, las dos personas que se ganaron el libro por mensaje son, vamos a ver, aquí tenemos, esta señora se llama Doña Patty. Patty nos puso quiero participar por el libro, gracias y siempre éxito, sigo esperando. Ok, Doña Patty, es que ella me mandó el mensaje al celular, entonces fue una de las ganadoras, pero no tengo el apellido aquí, pero Doña Patty, ahí le vamos a estar comunicando que fue una de las ganadoras del libro. Felicidades. Y la otra ganadora, o ganador, vamos a ver, dónde estaba, ok, dice, desde la Suiza, muy buen programa, soy ácido seguidor de Hernán Vargas, dice. Entonces, yo creo que el señor se llama Hernán Vargas, verá, es que a veces no ponen el nombre, entonces, pero entonces ahí nos vamos a estar comunicando con ellos dos, que son los dos ganadores del libro por medio de mensajería, y vamos ahora con los que ganaron por Facebook Live. Entonces, se trata... Ok, este... Un libro sería... Vamos a ver... Pilar Restrepo Córdoba. La señora Pilar Restrepo Córdoba. Ah, Patty Díaz Alvarado es la ganadora. Patty Díaz Alvarado. Soprano. Ajá, exacto. Entonces, otra ganadora es Pilar Restrepo Córdoba. Deyanira Alvarado. La siguiente ganadora es Deyanira Alvarado. Deyanira Alvarado es la ganadora del libro también. Y el tercer ganador es Eric Mora Obando. Eric Mora Obando es el tercer ganador. Barito, no. Ajá. Y la... La ganadora de la pizza ya nos la van a mandar este don José, ya nos va a mandar el ganador o ganadora de la pizza. Así que todo el mundo no sabe la delicia, la delicia que es esta pizza. Así que... Y el que no se la gana puede pedir, ¿verá? Entonces, ahí ustedes vieron, este... Alquemos Pizza es uno de nuestros patrocinadores, pero recuérdenos el número. Si alguien quiere ordenar una pizza, tenemos calzone, tenemos... Focaccia. Ah, sí, focaccia. Qué rico. Pizza de varios tipos. ¿Qué es la focaccia? ¿Qué es? La focaccia es un tipo de pasta de pizza, o sea, se hace como una pizza, ¿verdad? Se condimenta con ajo tostado y lleva una salsa especial para poner, para untar la pasta. Qué rico, qué rico. Ok, este... Vamos a ver el ganador o ganadora de la pizza, se llama Emanuel S. Gutiérrez. Emanuel. Emanuel S. Gutiérrez es el ganador de la pizza. Entonces, pueden comunicarse a este número, ochenta y tres, cero cinco, treinta y uno quince. Ochenta y tres, cero cinco, treinta y uno quince. Y aquí les hacemos llegar el libro y les hacemos llegar la pizza, ¿verdad? Entonces... En la pizzería, cualquier cosa, es 8752-4918. Ok, 8752-4918, el número de la pizzería. Pero si no, pues que ordenen con ustedes, si ustedes nos hacen llegar a la dirección o el teléfono para comunicar. Muy bien. Pero Manuel lo conozco muy bien, además. Perfecto, perfecto. Don Marvin, un placer haberlo tenido. No, el placer ha sido mío agradecerles a todos y a todas la presencia, el estar contactados y contactadas. Muchas gracias, agradecerles a ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, yo soy un turrialbeño por adopción, soy parveño de nacimiento y quiero mucho a mi barba, pero también soy mitad también turrialbeño. Me siento turrialbeño, por lo menos yo creo que yo me siento turrialbeño también. Y espero que los turrialbeños me vean también como cual, ¿verdad? Porque me encanta Turrialba, llegué a Turrialba hace más de 30 años y me quedé en Turrialba. Qué bueno, perfecto, bienvenido y que se quede para toda la vida. Bueno, a lo que Dios diga. Una cosa muy importante ya para terminar. Yo tengo dos hijos chiquititos y ellos tocan marimba, cantan, hacen un montón de cosas, pero siempre mi sueño ha sido que estén en la etapa básica. ¿Cómo hace uno para meter a un chiquito en la etapa básica? Y un último mensaje, así como, ¿qué le recomiendo a usted a los padres en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo? No solo de pandemia, sino que momentos difíciles, donde hay drogas, donde hay tantas cosas y la música es este… Es un canal de liberación de estos males. Exactamente. Y es como ponerlos, centrarlos, ¿verdad? Darles una disciplina también. No solo eso, o sea, sí, lo has dicho muy bien, la disciplina. O sea, Confucio citaba algo muy interesante, un gran pensador chino, ¿no? Confucio decía que un pueblo inteligente y un pueblo grande era aquel donde cada uno de sus miembros al menos tocaba la campana. Lo decía Confucio. Y claro, calzamos profundamente con la idea y el pensamiento del maestro Confucio. ¿En qué sentido? La música es disciplina. La música te mete en un… bueno, vos lo sabes muy bien, te mete en un rol de trabajo, en un rol de aprendizaje. No es solamente ejecutar, es todo lo que está detrás de la ejecución. La gente ve a veces en el escenario lo que ve, pero no ve todo lo que está detrás del escenario. Sí, claro. Es un proceso de muchos años. Esa disciplina al final se aplica a todo. Yo siempre he dicho, si un músico, si un estudiante o un chico estudia música o arte, se disciplina para el resto de sus cosas. También va a encontrar disciplina en arquitectura, en derecho, en las diferentes áreas del saber humano, ¿no? Pero la música le ayuda a encontrar ese punto. Y luego logra un equilibrio espiritual. Entonces, yo lo que recomiendo en un momento como el que estamos viviendo y hemos vivido es, permítanles hacer música. O sea, en programas, llevar instrumentos, hacer arte, no solo música, arte también en general, ¿verdad? Sí, va de la mano todo. ¿Y cómo hacen para entrar a la etapa básica? La etapa básica, bueno, tiene un ciclo de, un periodo de inscripciones que en este momento se estaba dando ya en la etapa. Me parece, no sé si habrá terminado en este momento. Habría que comunicarse con la Universidad de Costa Rica en la sede atlántico y comunicarse a la etapa básica con nuestro asistente, que es don Jesús, para que le indique en este momento la fecha de exámenes. Pero no sé si ya pasó el momento de la, no tengo asistencia cierta, en este momento si ya pasó. No, pero llamen a la Universidad de Costa Rica, a la sede del Atlántico y ahí van a encontrar el ligame inmediatamente con la etapa básica. Perfecto, perfecto, qué bonito. Marvin, entonces, otra vez agradecerle por haber estado en el programa. Yo muy contento de estar aquí, muy contento de participar y muy agradecido con usted, Oscar. Muchísimas gracias y, bueno, tenemos en deuda ahí un rapero que nos cuenta que es buenísimo, que está haciendo, que es don Pablo, que es el dueño de Aquimos Pizza, que lo vamos a traer también como invitado, porque aquí es de todo, todo tipo de música, que debemos apoyar al artista que está empezando también. Entonces, en estos días vamos a estarnos comunicando con él a ver si viene a hacernos un poquito de música también. Entonces, en sus hogares, muchísimas gracias por haber participado. Todos los ganadores, ya saben, se comunican conmigo al 8305-3115 y ahí están los libritos y ahí está la pizza. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, a partir de las 8 de la noche y que Dios bendiga sus hogares. Nos vemos. Chao. Entre colegas Entre colegas Entre colegas Todo es más bonito Entre colegas Hablamos de todo Entre colegas La vida es alegre Entre colegas Entre colegas Todo es más bonito Entre colegas Hablamos de todo Entre colegas La vida es alegre Entre colegas Entre colegas Entre colegas